Salvador Sobral opina, de Alfred no conozco mucho, Amaya me parece una músico interesante. El ganador de Eurovisión 2017 asegura que la de Pamplona no es de esas cantontas. El pasado 12 de mayo, horas antes de que diera comienzo la gran final del festival de la canción de Eurovisión 2018, los representantes de España, Alfred y Amaya, hicieron realidad uno de sus mayores sueños, conocer a Salvador Sobral. Entonces, ambos aseguraron que el encuentro les sirvió muchísimo y que fue super guay. Ahora, tiempo después, y como motivo de la gira española del intérprete de Amar Pelos Doís por España, este ha concedido una entrevista antes de actuar en el festival de jazz de San Sebastián, tal y como publica el Huffington Post. Allí fue preguntado por los dos concursantes de OT 2017 y, como viene siendo habitual, Sobral no dudó en decir lo que pensaba. De Alfred no conozco mucho, pero la chica me parece una músico interesante, toca el piano y es súper musical. Ella no es de esas cantontas, como dicen. Es un músico de verdad. Mi hermana me la mostró cuando hizo de jurado en Operación Triunfo. Y la verdad es que tocaba y cantaba súper bien, afirma el joven luso. Contra Eurovisión. Además, cuestionado por su paso por el certamen musical europeo, así como su victoria, Sobral admite que muchos músicos de jazz en Portugal le llegaron a decir, ganaste por nosotros, fuiste por nosotros. Sobre esto, considera que fue realmente lo que se llevó de su paso por Kiev, prefiero mil veces agradar a un músico de jazz que a las no sé cuántas personas de Eurovisión. Gracias. 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 Gracias.